Me vine de Michoacán a los Estados Unidos Llegué yo hasta Atlanta, Georgia, llegué yo con un amigo Me dio permiso en su casa porque fue bueno conmigo Empecé yo a trabajar, mi negocio fue creciendo Empecé a ganar dinero cuando pagaba mis diezmos En los días de la semana, me miraban en el templo Y si Dios me da licencia, regresaré yo a mi pueblo Llevaré bastante plata, también levantaré un templo Donde se adore a Jesús, el hijo de Dios eterno Ahí me están esperando mis padres y mis hermanos También mi esposa y mis hijos, mi pastor está velando Pa' que regrese con vida, seguro ha de estar por algo Me puse yo a trabajar, mi negocio fue creciendo Empecé a ganar dinero cuando pagaba mis diezmos En los días de la semana, me miraban en el templo Y si Dios me da licencia, regresaré yo a mi pueblo Llevaré bastante plata, también levantaré un templo Donde se adore a Jesús, el hijo del Dios eterno Música 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 Gracias por ver el video.